saludos en este video les voy a mostrar una animación de un tornillo y una tuerca con la tuerca girando y desplazándose según gira ok ya he hecho unos videos anteriores mostrándole un tornillo realista y una tuerca realista si, aquí esta el tornillo realista voy a mostrar un vistazo un acercamiento acá ok, y aquí esta la tuerca realista ok bueno lo que voy a hacer ahora es hacer un ensamblaje de este par de objetos de partes y lo voy a animar voy a usar bueno estoy usando aquí FreeCAD en su versión 0.19 y para ensamblar y animar estoy usando el banco de trabajo llamado Assembly 4 ok en este ya explique en un video anterior como se hacía la el ensamblaje y la animación aquí voy a mostrar solamente solamente el efecto tal vez luego haga un video explicando como hice para lograr lo que tengo acá pero por ahora voy a mostrar solamente la animación entonces por acá vemos el tornillo ok el mismo tornillo que teníamos allá fíjense que este tornillo que está acá y este tornillo que está aquí el que muestra aquí y el que muestra acá son el mismo tornillo y la tuerca aquí está ok y ahora lo que he hecho es colocado lo que he hecho es colocar fijar vamos a ir al tornillo bueno si el tornillo y colocar la tuerca más o menos cerca para que gire y se vaya desplazando en sea un eje del tornillo ok el efecto lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a hacer girar la tuerca y ver el desplazamiento luego voy a hacer una pausa en el video aquí en la en mi edición pues del video y voy a colocar la tuerca con cierta transparencia para que se logre ver tanto la rosca del tornillo como la rosca de la tuerca ok el el efecto que quiero entonces es este vamos a ver que pasa acá ok eh tenía un problemito porque no veía que ya la otra ventana había aparecido entonces lo que voy a hacer voy a animar esto ya he creado una variable tiempo que la uso por acá y esto lo voy a animar desde estos valores pues de 1440 hasta 2880 ok este bueno entonces la animación vamos a verlo la tuerca va a girar y se va a desplazar ok se va a girando se va a desplazando ok y y vemos que causa el efecto que estamos buscando ok se vamos a ir metiendo el tornillo en la tuerca si ahí está pudiera ser que se devuelva pero lo voy a dejar que llegue hasta allí ok a continuación voy a darle una pausa y voy a cambiar la transparencia de la tuerca para hacer notar la coincidencia coincidencia perdón de la rosca del tornillo con la rosca de la tuerca ok aquí aquí he fijado la transparencia de la de la tuerca en un 80% y ahora vamos a volver a correr esto y voy a darle algunas pausas para ver lo que pasa voy a darle pausa acá y vamos a ver aquí desde este punto de vista si la coincidencia que tiene la rosca de la tuerca con la rosca del tornillo seguimos corriendo bueno allí vemos ok la pausa que sucede es por cuestión de cálculo de la computadora vamos acá y lo deje hasta acá no lo deje hasta aquí y bueno quise subir más la tuerca bueno eso es lo que les quería mostrar por ahora en un próximo video tal vez les indique les indique como hice para hacer esta animación con un poco más de detalle bien pero bueno por ahora eso es todo vamos a a colocar voy a darle una pausa y voy a colocar la tuerca otra vez sin transparencia y una vez hecho esto vamos a culminar el video repitiendo la animación eso es todo lo que les quería mostrar por ahora si les gustó el video les sugiero que le den like y si no les gustó el video como siempre les sugiero que le den dislike saludos y hasta un próximo video vast 1 1 1 1 2 2